A ver, la mayoría de las personas que hacen este tipo de videos, primero que nada, les están mintiendo por dos obvias razones. Sí, estos en realidad son juegos que se ven increíbles y que más que seguro querremos jugar cuando salgan. Pero el tema es que no se trata solo de esto, sino que en realidad el año ni siquiera ha comenzado. O sea, en sí, no sabemos con certeza cuántos juegos saldrán el año que viene o cuáles serán. Claro, podemos acordar en que los que nos han mostrado y anunciado hasta ahora son más que buenos, pero realmente no sabemos si quizás luego anuncien unos aún mejores. Sin embargo, y tratando de olvidar todo este tema filosófico que nos puede explotar la mente, estos son los juegos que de verdad pienso podrían ser más que buenos. Créanme, la lista era larga y los juegos bastantes. Así que tuve que, digamos, eliminar los que pensé que se veían peor que diarrea verde de bebé recién nacido. Y los que pasaron la prueba son los que veremos a continuación. Dale play a esa verga. Del número 7 tenemos Stalker 2. Muchísimas personas alrededor del mundo para este momento conocemos de Stalker. Ya sabes, es juego que hacía que nuestras bolas se recogieran y nos llegaran a la garganta. A ver, si alguna vez lo has jugado, sabrás verdaderamente que muy pocos juegos son capaces de tener una atmósfera tan visceral como este juego lo hizo. Y con el anuncio de Stalker 2 hace 4 meses, estamos más que seguros que tratarán de mejorar todo esto exponencialmente para traernos un juego que realmente valga la pena jugar. Stalker 2 ha pasado por, bueno, muchos problemas. En el año 2010 iban a sacarlo y de una manera u otra terminó siendo cancelado. Los trabajadores y creadores de ese juego en realidad estaban literalmente trabajando sin paga pues no tenían a nadie que pudiese invertir dinero y poner el proyecto a moverse. Sin embargo, todo esto ya cambió. Stalker 2 se está pintando ser un juego como muy pocos si logran todos los cometidos que se han propuesto. Entre estos, principalmente el de llenarnos los pantalones de excremento. Y los creadores dicen que el trailer es básicamente como ellos quieren que el juego se termine viendo al final. Y tengo que admitirlo, la atmósfera es casi perfecta si el producto final se ve de la misma manera. Esa sensación de estar en completa oscuridad y que solo los relámpagos alumbran nuestro camino. De verdad que todo es único. Y este trailer no hace más que traernos de vuelta viejos recuerdos que se habían escapado totalmente de nuestros cerebros. Sin embargo, tengo que admitir esto también. El trailer se ve muy, a ver, áspero. Ya saben, sin terminar. Como solo un producto para mostrar y emocionar al público y no como algo de gameplay o algún tipo de demo. Quizás esto tenga que ver mucho con el problema que mencioné anteriormente del dinero. Pero de verdad esperaría que no fuese así. Pues sin dinero, todos sabemos que los juegos no se mueven, mucho menos se crean. Y no es por nada. Si el dinero es el problema, que nos avisen a todos y nos ponemos a repartir en las esquinas. Y no me refiero a producto. Pero saquen el puto juego. Y lo bueno es que al menos ya fue anunciado. Ya es real. Solo resta esperar los videos nuevos que vayan saliendo y las interesantes noticias que nos puedan dar los creadores. De número 6 tenemos Ark 2. ¿Qué creen ustedes que podría mejorar un videojuego en el cual domamos, asesinamos, reventamos y coleccionamos dinosaurios? Pues sí, pensaste lo mismo que yo, Dominic Toretto. Nada mejor para una franquicia de juego de mundo abierto de exploración y aventura casi perfecta que el tipo que se toma 15 Red Bulls antes de ir al abasto a comprar comida. Ya no, pero en serio, Ark 2 fue anunciado. Y no solo esto, al parecer por alguna razón estará Vin Diesel involucrado y honestamente tengo que decir que se ve interesante, supongo. El trailer nos mostró unas plantas dinosaurios que podrían arrancarnos los dedos si nos descuidamos. Y principalmente, aparte de mojarnos por escuchar la dulce y sensual voz de Vin, pudimos ver que al parecer tampoco nos podrá correr en nuestras basuras de computadoras. No, ya lo siento, en serio. Estuvo bastante bueno ver como el T-Rex se hartaba a todo el mundo y como Vin despedazaba a sus enemigos. Y en realidad, todos hasta ahora conocemos la fórmula general de este juego y sabemos de qué puede tratar. O sea, es casi que el juego más jugado de este año y por algo será. Podemos esperar que mejoren todo exponencialmente, pues en realidad ese juego ha generado muchísimo dinero a los creadores. Y a ver, no es por nada, pero cuando pones a Vin Diesel, que es literalmente el dueño de la franquicia de Rápido y Furioso, es porque le estás poniendo ganas y billete. De número 5 tenemos Evil Dead. Evil Dead es básicamente un Left 4 Dead, pero en tercera persona, con gráficos actualizados y un nivel relativamente alto de ciencia ficción. Aparte de que son zombies, de por sí. En sí, con el trailer que salió hace pocos días, pudimos ver algunas caras familiares para los que han jugado o conocen de esta saga y pudimos ver el personaje principal, Ash, también ha vuelto. El juego en sí constará de equipos cuya misión principal será cerrar la brecha entre los mundos y tendrá un modo tanto PvE como PvP. Lo que quiere decir que algunos jugadores podrán interpretar el papel de los demonios para tratar de matar al personaje principal y a los otros sobrevivientes. Podremos estar y jugar en muchos mapas nuevos y mejor diseñados. El juego constará de más o menos 24 armas, contando la motosierra que, para los que conocen de la saga, sabrán que es el arma principal e icónica del personaje principal. En sí, se ve como un juego bastante bueno para pasar el rato. Dios sabe que es mejor que los otros excrementos que vi que van a salir el año que viene. Y aunque no sea ni vaya a ser el mejor juego del año por muchas razones, al menos será bueno para divertirnos en rato. En grupo y reventarle el alma a un par de demonios. Y con demonios, en realidad, me refiero a nuestros amigos. De número 4 tenemos Mass Effect. Esta es una franquicia de juegos que, honestamente, para este momento ya todos conocemos. Sabemos los altos a los que pueden volar y los increíbles bajos a los que pueden hundirse. Y también sabemos que, en realidad, todo el juego se centra y flota alrededor de Shepard y su grupo. Con este nuevo anuncio de Mass Effect, sabemos que nuevamente la historia se enfocará en el N7. Y aunque, en realidad, no sepamos mucho más al respecto, porque el trailer no nos dice casi nada, podemos de verdad comenzar a soñar con que, quizás, por alguna extraña razón, no la vayan a cagar tan monumentalmente como lo hicieron con Andromeda. Mass Effect continuará fue el mensaje que nos dejaron al final sin dejarnos, en realidad, una fecha real de salida o tan siquiera un poco de gameplay. Y sabemos que el juego está siendo desarrollado por la misma gente. Así que, como lo dije, no nos queda más que esperar, rezar y rogarle al Chibuo en que no conviertan esto en otro festival de payasos, como comúnmente suele hacer Electronic Arts con algunos de sus juegos. Aunque, bueno, todos sabemos que son más que capaces de sorprender al público como lo demostraron con el Jedi Fallen Order. Este es, obviamente, un juego muy diferente, pero la idea principal se mantiene. Pueden hacer las cosas bien, solo tienen que no ser tan avaros y centrarse en la historia y mecánicas principales del juego. De número 3 tenemos Resident Evil Village. Resident Evil Village apuesta nuevamente, como su antecesor, Resident Evil 7, por una temática específicamente centrada en el terror y la opresión de sus ambientes en el jugador. La historia central del juego hasta ahora es desconocida y por obvias razones. Capcom no quiere tampoco arruinar la sorpresa que tendrán muchos de los jugadores, pero sabemos que Chris estará involucrado y que algunas temáticas de fantasía o ciencia ficción también lo estarán. Hombres lobos, zombies, alguna clase de monstruo grande como el tipo del hacha que decapita a todo el mundo en Resident Evil 5. Ah, además, también volverá al vendedor ambulante. O sea, no el de Resident Evil 4 que todos conocemos y ansiamos por su regreso para matarlo, pero un nuevo vendedor, un gordito, estará haciendo su primera aparición en este juego. Solo espero que de verdad nos dejen meterle un tiro en la frente si nos da precios muy altos como solíamos hacer en el Resident Evil 4. De número 2 tenemos VTM Bloodlines 2. Este juego tiene muchas cosas que me gustan demasiado en los juegos que juego. Gráficos realistas, una historia interesante y vampiros que no están más preocupados por su cabello que por rajarle la garganta al primero que les pase por enfrente. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 es un juego de mundo abierto centrado en justamente esto. Vampiros, específicamente vampiros bebés o recién creados, en un suceso en el cual vampiros públicamente atacaron a algunos seres humanos y los transformaron, creando discordia y problemas internos entre las diferentes facciones y familias de vampiros. En el juego podremos escoger de varios inicios diferentes a nuestro personaje. Podremos ser un simple bartender, un oficial de policía, un criminal o hasta un forense. Esto nos dará opciones y diálogos extra, así como también especialidades diferentes a la hora de hacer cosas en el juego. Habrá misiones secundarias para pasar el tiempo y ganar puntos extra y obviamente necesitaremos de sangre humana para sobrevivir y mantenernos. Sin embargo, si queremos volvernos veganos, por así decirlo, también podremos simplemente jartar ratas o tomar directo de bolsas de sangre. Pero, eh, seamos honestos, ¿quién coño quiere ser vegano? Y finalmente de número 1 tenemos el Crimson Desert. Crimson Desert es el pariente lejano de Black Desert Online, el MMORPG, y realmente no sé mucho de este juego, pero por el trailer, se ve como un juego que de verdad me gustaría probar. Crimson Desert es el juego que todo el mundo está diciendo que el nuevo Elder Scrolls debería ser. Y en realidad es fácil entender por qué. Se ve increíble en todos los aspectos. Gráficos, mecánicas, historia, de verdad que se ve como un juego de calidad AAA al que valdrá la pena jugar y que espero que no cueste 100 malditos dólares. Es porque, eh, si es así, lo va a jugar su pu... Eh, pero como les vine diciendo, el juego se ve increíblemente pesado. O sea, hasta la computadora que están usando los tipos que hicieron el trailer, se les está lagueando. Así que solo imaginen qué demonios es lo que le pasará a nuestras asquerosas tostadoras. Ah, de verdad que espero que no pidan muchos requisitos o que logran optimizarlo al máximo, porque si sale de esta manera, casi nadie lo podrá jugar. Y bueno, este ha sido todo el video. De verdad espero que les haya gustado. Y si así fue, recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Además, este canal es totalmente apoyado por Patreon. Así que si tienes la posibilidad de ayudarme en esta página, de verdad lo aprecio mucho. El link está justo en la parte derecha de este video. Como lo dije anteriormente, espero que este video les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y los veo en el próximo. ¡Suscríbete al canal!